Se me olvidó que entre nosotros pasó algo malo, mami Sé que fui yo, estoy dispuesto a recuperarlo Tengo un recuerdo que fue tan rico, en mi reloj eran las tres y pico Tanto placer para un ser humano, se lo agradezco a mi Dios bendito Quiero otra oportunidad, para volverte a lo hacer, para volverte a tocar Yo quiero hacértelo bien, subimos la intensidad y el aire en 63 No nos vamos a quemar, en tu cuerpo va a llover Sabes que mami dale pa'l hotel que te quiero ver, en las posiciones de la última vez Si tenemos ganas que vamos a hacer, quitemos nuestras ganas de una vez Cuando nos miramos, los dos sabemos, que les mentimos, que los queremos Que adrenalina es deporte extremo, lo que pasa cada vez que nos vemos Vamos a pasar los nights, no lleves tacones, mami, ponte Nike Vente sencilla, no te hace falta na' Conmigo no tienes que aparentar, igualito tú te voy a quitar Ya te dije lo que quiero, quiero otra oportunidad Para volverte a lo hacer, para volverte a tocar Yo quiero hacértelo bien, subimos la intensidad y el aire en 63 No nos vamos a quemar, en tu cuerpo va a llover Ven y la pasamos bien rico Que te quiero ver, que te quiero ver, como te lo explico Si tú quieres ponme en altavoz Que se entere en toque, se entere en toque, te necesito Vamos a pasar los nights No lleves tacones, mami, ponte Nike Vente sencilla, no te hace falta na' Conmigo no tienes que aparentar, igualito tú te voy a quitar Ya te dije lo que quiero, quiero otra oportunidad Para volverte a lo hacer, para volverte a tocar Yo quiero hacértelo bien, subimos la intensidad y el aire en 63 No nos vamos a quemar, en tu cuerpo va a llover Saga, Saga White Black Ender Tumas, que Tumas El F Santo Fimio Ya aún sé ¿Cachai? Ñoño De este ritmo sí que somos los dueños